¡Suscríbete! ¡Mete el centro! ¡Golazo! ...oportunidad de la pena máxima Da la orden el referee Tenemos 32 minutos Aquí se viene Dorian Rodríguez ¡Le pega gol! ¡Gol! Colocado Celso Borges Le pega Celso Le va por el servicio Segundo palo ¿Quién llegó? ¡Pérez! ¡Cabezazo palo! El balón al palo Se salva El cuadro liberiano En el remoto de Juárez Terá el derecho En la ejecución Dejando para Celso Borges Muy comprometido El pase para Celso Rechaza el cuadro liberiano Pero insiste la liga Con Ayoha Menega Menega se mete el área Menega le pega Sánchez En el fondo rechaza Rechaza el guardamento A Eric Sánchez Está recuperando el balón Huertas Huertas va al ataque Filtra Federico Le va a quedar a Vidal Vidal en el área ¡Gol! ¡Gol! Óscar Barrerse así Barrerse así Es peligroso Es peligroso Vale Aquí Aquí se vendrá La pera máxima Oportunidad para Liberia Buscándole empate Colindres ¡Gol! ¡Gol! Huertas Y el balón Para la liga deportiva La juanense Con Laurex Rechaza en el fondo Aguilar Le va a quedar a Freddy Góndola ¡Góndola! Le pega abajo Palo El balón Al palo Rebota para la liga El centro Sánchez Desmío Apenas al guardamento El perfector del centro Lo hace Cerrando peligrosamente Pero atento El guardo comenta Miguel Ajú En el rechazo La pelota que queda cerca Ahora aparece Góndola Le pega Rosales ¡Palo! El balón rebotado Le queda Colindres ¡Fuera! Tiro de esquina Parmalco Pilone Pilone que le pega Levanta Segundo palo Llegó Colindres Cabezazo Agu Agu en el fondo Controla Manos a la cintura Dio la orden El árbitro Para la pena máxima Yancarlo Le pegó ¡Gol! ¡Gol! Cuatro minutos Ahora es Daniel Colindres Le pega Colindres Le levanta ¡Micho gol! ¡Gol! ¡Gol! Música ¡Gracias!